Primero vemos que es un biobuerto orgánico, es una modalidad de producción agrícola, siempre se puede hacer en ambientes interiores, que tengamos dentro del jardín interior espacios como para poder sembrar algunas plantas. Los biobuertos orgánicos tienen la característica de no utilizar insumos químicos para poder proteger el ambiente y eso es lo que decimos, estar dedicados a conservar el ambiente, o sea, no utilizamos insumos químicos. Y los espacios que necesitamos son tierra, agua y luz solar. Bien, vamos a ver las características que tiene un biobuerto. Primero, que se producen alimentos sanos, nutritivos y económicos. No llevan nada de química en su contenido, ya sea en los frutos o en la soja. Nos permite aprovechar todos los residuos que tenemos en el jardín y esos residuos orgánicos los denominamos compost porque son una materia orgánica en descomposición y luego va a servir como nutrientes a las plantas que se incorporan cuando se incorporan al suelo. Luego también, otra particularidad que nos despierte el amor a la naturaleza, a toda la familia. También nos permite unir lazos en la unión de la familia y incluso en la comunidad, los invitados que se pueda tener en la casa o también las labores que se pueden desarrollar incluyendo a toda la familia. Y también nos propicia una buena salud física por estar en acción siempre con las herramientas. ¿Qué tipos de biobuertos orgánicos vamos a poder instalar? Podemos cultivar tres grupos. Hortalizas, cuando los ambientes son pequeños, cuando no se dispone de mucho espacio. Frutales, si necesitamos un ambiente un poco más grande porque, como sabemos, los frutales ocupan más espacio y necesitamos un jardín más grande. Y también cultivo de flores. Las flores son un rubro que muchas veces es bastante ameno que estar sembrando. Es algo muy agradable cultivar flores. Bueno, luego vamos a ver ya cómo instalamos el huerto orgánico. Hay dos formas de siembra en los biobuertos y las vamos a diferenciar. Dos formas. Una forma es en forma directa. O sea, ponemos las semillas en el campo ya preparado y surcado. O sea, ya tenemos el campo preparado en forma directa, la semilla al campo. Y la forma indirecta es por medio de un trasplante. El trasplante se hace cuando las semillas se colocan previamente en una bandeja con papel, servilleta y agua. Se dejan germinar y cuando ya las plantas están crecidas, se trasplantan al terreno definitivo que es nuestro jardín. La forma de siembra depende de la especie que vamos a sembrar. Hay algunas plantas que se pueden hacer en contraplante y otras no. Tienen que ser en forma directa. ¿Cómo preparamos el terreno? Cuando ya disponemos de un terreno que puede ser en lo mínimo, puede ser más grande, de dos metros por cuatro metros, y si es más grande y en buena hora, podemos iniciar ya las labores. Para labrar la tierra y empezar a preparar nuestro suelo, necesitamos simplemente una pala plana, porque las curvas son las que usan los ingenieros civiles para cargar arena o grifio. Y nosotros en agricultura usamos las palanas planas. Siempre hay que diferenciar. Esta palana puede ser grande o pequeña. También las lampillas, como estamos viendo en la vista, está de color rojo. Es una lampilla de mano que sirve siempre para sacar las malas hierbas. El rastrío, que nos sirve para nivelar un poco la tierra. Y también una cinta métrica que nos va a ayudar a medir las distancias, sobre todo de la siembra y el área del terreno que tenemos. ¿Qué beneficios tenemos cuando labramos la tierra? En la preparación del suelo, lo primero que se busca es aumentar el aire en el terreno. Todo terreno, para que tenga buenas plantas, necesita aire. Las raíces, las raíces no solamente necesitan agua, necesitan aire. Por eso, si le ponen pura agua, se pueden podrir las raíces. Se asfixian y se mueren. Las raíces, necesitan un terreno con aire y agua. Se mejora la capacidad de absorción. Al labrar la tierra, vamos a hacer que las raíces puedan absorber más y también el terreno va a retener más agua. Vamos a mejorar la estructura del suelo, que son los conglomerados que hacen las partículas del suelo para poder estar procurando incluir aire y agua a las plantas. También, esta aradura que hacemos nos va a mejorar el vigor de las plantas. Ese vigor de las plantas se va a lograr, cuando se tiene la planta, aire y agua. Y luego, también, en la preparación del suelo, tenemos que tener presente la nivelación del terreno que esté parejo para que pueda no formar charcos en las partes pozos y se pueda acumular el agua en el suelo. No sé si hay algunas preguntas que puedan preparar. Y si no, vamos a continuar. Ingeniero, le cuento. Sí tenemos una pregunta de Rosa. Rosa nos pregunta, ¿no? Ella quiere cultivar orquídeas, le cuento. Quiere cultivar orquídeas. ¿Puede sembrarlas, dice, en este bioguerto? ¿Las puede sembrar? Bien. Sobre la felicito por el interés que tiene. Sí se puede sembrar. En orquídeas hay muchas especies, muchas variedades de ortigas. Hay algunas que sí requieren un clima especial, que son un poquito más exigentes en el clima. Y hay otras, de otros tipos, pero también flores como orquídeas, que se necesitan, que pueden pegarse, puede pegar en cualquier clima, tanto de humedad y la temperatura. Pero siempre con las orquídeas necesitamos controlar muy bien dos aspectos, la humedad, el ambiente y la temperatura. Cuando se tienen esas dos condiciones apropiadas, la orquídea puede pegarse sin ningún problema. Genial, ingeniero. Muchísimas gracias por la pregunta. Y mira, otra. A ver, sí, tengo otra. Me acaba de llegar otra, el privado. Me dice, ¿qué me recomendaría, dice, sembrar en mi casa si recién estoy empezando? Entonces, ¿qué tipo de biohuerto? Porque habló de tres tipos. ¿Qué tipo de biohuerto me recomendaría sembrar si fuera mi primera vez, no? Primera vez quiero empezar. ¿Cuál me recomendaría? Depende del área que tienes. Como dije, si es el jardín grande, pues irte a los frutales, porque demora un poco más y busca más. Pero lo más directo, yo te recomendaría que empieces con las hortalizas. Las hortalizas ya las conocemos todos, las comemos en las ensaladas. Y hay unas hortalizas muy rápidas. Por ejemplo, el rabanito lo vas a obtener a los 30 días de sembrado. Ya lo vas a estar comiendo. Pero hay otras hortalizas que demoran 3, 4, hasta 5 meses para que hagas la cosecha. Entonces, si te animas, puedes empezar con hortalizas. Y de cualquier forma te podría ayudar. Yo creo que estamos en la universidad, siempre recibimos visitas y consultas. Ahora lo hacemos en forma virtual para poderte guiar en la conducción de tu huerto. Genial. Este ingeniero Rosa también, justamente había hecho la pregunta. Ella había preguntado que puede sembrar orquídeas. ¿Las puede sembrar junto con lechugas? Dice, ¿las puedo sembrar en el mismo biobuerzo o tiene que ser en diferentes lugares? Bien. Cuando se siembran plantas juntas, se llama un cultivo asociado. ¿Cuándo asociamos los cultivos? Cuando ponemos más de una especie junto con la otra. Eso se llama el sistema de cultivo asociado. Cuando es monocultivo, se siembra solamente una hortaliza sola. Pero cuando es asociada, se puede sembrar con otra. Pero yo recomiendo que no esté junto con otra, porque el hecho de que en la humedad y en la calidad del suelo tiene que tener la boquilla un poquito más de exigencia de terreno, a diferencia de las otras hortalizas que no son tan exigentes. Estupendo, genial, ingeniero. Muchísimas gracias. ¿Podemos continuar? Bien, vamos a continuar entonces con las siguientes diapositivas. ¿Cómo sembramos? Bien. Ya todos conocemos la siembra. La siembra directa, porque hemos visto que hay dos formas. La siembra directa, que es la colocación de la semilla directamente al suelo. Se debe tener en cuenta el tamaño de la semilla para determinar tanto la profundidad de la siembra como el distanciamiento. Entonces, siempre el tamaño de la semillita tiene que tenerse en cuenta. Cuando una semilla es muy pequeña, muy chiquita, se tiene que centrar bien superficial. Y cuando la semilla es más grande, se debe introducir más profunda con el tamaño. Ahora, la separación entre plantas varía también con la especie. Pueden haber de separación de 10 centímetros, 20, 30, 40 y hasta 50 centímetros cuando son plantas de mayor desarrollo horizontal y van a crecer, por ejemplo, el tapayo, el tomate, van a ramear un poco y necesitan más espacio. Sin embargo, hay otras hortalizas como el rebanito que se pueden sembrar solamente a 10 o 20 centímetros más juntas porque su desarrollo es menor. Ahora, el número de semillas que colocamos en cada hoyo varía. Pueden ser una sola por hoyo o si no, también en un hoyo podemos poner dos semillas o tres. Generalmente, recomendamos sembrar dos cuando es uno y vamos a separar, a eliminar una cuando está un poco débil, la dejamos solamente en una por hoyo. Bien, en la siembra directa también se tienen presentes las mismas condiciones que en las siembras directas, en la forma directa, en la forma directa. ¿Cómo regamos? Estamos viendo los riegos. En los riegos varían según la estación del año. Prácticamente en verano, en el verano hay más calor y las plantitas van a necesitar más agua porque hay más evaporación del terreno. Las plantas también absorben más cantidad de agua y la humedad se va a perder por el calor. Entonces, en verano los riegos son más seguidos. Sin embargo, en invierno no. En invierno va a durar más el agua en el suelo. Va a durar más y los riegos pueden ser distanciados. A veces en jardín podemos regar más o menos cada tres días, cada cinco días, y en algunas veces, cada una vez por semana. Los riegos, por eso, como digo, deben ser frecuentes y moderados. No evitar excesos. Evitar excesos, ¿no? Ni falta ni excesos. No pueden hacer charcos porque es muy dañino para las plantas porque las asfixian a la raíz. Y con esto vamos a utilizar tanto como mangueras o regaleras especiales para mantener el agua bien distribuida en el terreno. Luego vamos, siempre vamos a tener en los terrenos las malas hierbas. Las malas hierbas a veces son de un crecimiento muy rústico y que prenden a veces sin que las hayamos sembrado en el terreno. ¿Por qué? Porque generalmente están distribuidas con semillas pequeñitas en cantidad del jardín y lo que más va a ser, vamos a tener ese problema de mala hierba. El bichero lo vamos a hacer, a controlar desde que germina la plantita o se han trasplantado y vamos a tratar de mantener el campo limpio. ¿Cómo? Cuando estamos con implementos como esas lampillas de mano y lo vamos a realizar cuando el terreno está a punto. Quiero que se graben bien esta palabrita que está con color verde, a punto. ¿Qué indica eso? Cuando el terreno está a punto no está ni muy charco, ni muy húmedo, ni muy seco. Entonces es trabajable y se reconoce porque si uno agarra la tierra con la mano, sale la mano limpia, a pesar de que está húmedo, pero no se le pegue el charco y tampoco está demasiado seco. Entonces en agricultura siempre hay que trabajar la tierra cuando está a punto, ni charco ni seco. Es intermedio y así da gusto trabajar la tierra. ¿Cómo fertilizamos? Vemos que el suelo brinda a la planta las condiciones necesarias. Ya vimos agua, nutrientes que van a sacar del mismo suelo, aire y calor. Miren, son cuatro requerimientos que quieren las plantas para mantenerse vigorosas y vivas. ¿No? Ahora, el agua la tenemos yo mediante a disposición, el aire y el calor también, pero los nutrientes son los que casean, porque los nutrientes van perdiéndose con las cosechas. Cada vez que se siembra la planta va a llevarse parte de nutrientes y si no reponemos esos nutrientes, el suelo va a estar pobre. Entonces tenemos que reponer los nutrientes. ¿Cómo hacemos en los huertos orgánicos? Simplemente con materia orgánica. No usamos fertilizantes químicos. No se pueden usar este tipo de fertilizantes químicos en el huerto orgánico. Solamente materia orgánica. Vamos a ver en esta parte y después vamos a pasar quizás a otro grupo de preguntas. ¿Cómo está compuesta la planta? Miren bien, tenemos una figura y si pueden ver a la izquierda está el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, de izquierda a derecha. Esos cuatro elementos nos da el aire. Están en el aire. El oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno en muy poca cantidad de nitrógeno. Y también el aire tiene fósforo y azúcar que son necesarios, pero están en una parte muy pequeña. Esos dos de la derecha. Entonces, hemos puesto esa parte con rojo arriba. Pero también hay otros elementos que necesita la planta en mayor cantidad, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Y yo les voy a hacer una recomendación a esta altura de la charla, que la química que se usa en la agronomía nos va a dar todo el empleo que vamos a aplicar, cómo estudiamos nuestra química para aplicarla en las plantas. Entonces, todo lo que hemos aprendido en nuestros cursos, vamos a aplicarlo. También la planta necesita otros elementos mayores, secundarios, que son el azufre, como ven en la segunda instancia, el magnesio y el calcio. Y también hay otros elementos menores, que son siete. El fierro, el cobre, el zinc, el boro, el cloro, el manganeso y el moliteno. Todos estos trece elementos, con esos elementos vamos a tener unas plantas vigorosas, sanas y buenas. No sé si tienen algunas consultas para poder abordar. Si no, continuamos la charla. Sí, ingeniero, hay demasiadas preguntas. Veo que los chicos están preguntando. Felicitarlos por eso, somos 44 personas, 44 chicos. Y acá viene la pregunta, ingeniero César. Pregúntame, por lo que están interesados en la charla, me gusta mucho. A ver, adelante. Genial, genial, ingeniero. Rolando nos escribe, nos dice que él tiene una jardinera con tomates, pero él está viendo que están atacando unos gusanillos verdes que dañan las hojas e impiden el crecimiento del fruto. ¿Qué remedio o insecticida casero puede recomendar usted que se pueda elaborar en casa para poder echar a estos gusanillos? Ha venido un poquito adelantada la pregunta y esa la vamos a ver justo cuando cojamos ya el cierre de la charla, la parte sanitaria. Así que esa preguntita la vamos a tomar en la charla en la parte de los insectos y de las enfermedades. Nos reservamos la pregunta porque esa está expuesta al final de la charla con la parte sanitaria. ¿Otra más? Lindo, estupendo, ingeniero. Pero hay otra pregunta, dice, ¿se pueden usar abonos? Me dice Karina. ¿Se pueden usar abonos? ¿Y qué tipos de abonos recomienda para los biobuertos? También me han adelantado la pregunta porque esa ya está dentro de dos proyecciones y va a venir cómo fertilizamos. Muy bien. Entonces Karina, atenta. Ahorita van a responder tu pregunta. Joaquín, nos escribe cuando usted estuvo hablando acerca de en qué momento, cuándo se debe regar. Y él pregunta, ¿es mejor regar en la mañana o en las noches? Dice Joaquín. Lo felicito. Yo creo que este va a ser un futuro colega mío. Lo felicito por esa pregunta. Y le voy a hacer bien, le voy a contestar bien. ¿Él mejor regar en las noches, en las tardes o en las noches? Y hay un porqué. Cuando ustedes, todos conocemos que las plantitas en la mañana, en la mañana con el sol abren sus estomas. Los estomas son como boquitas que van a botar todo el agua que tienen dentro. Entonces la planta en las mañanas va a absorber, que de esa absorción se va a ir de frente a la atmósfera, porque van a salir por los estomas de las hojas hacia la atmósfera. Pero, ustedes saben, o deben saber, que los estomas obedecen a la luz. Cuando los estomas están abiertos con la luz, tienen las boquitas abiertas y se está perdiendo agua. La planta puede estar hasta marchita. Pero conforme pasa el tiempo, en la tarde, las plantitas cierran sus estomas. Entonces, cuando regamos, toda el agua que apliquemos al suelo se va a quedar en la planta, no se va a ir a la atmósfera porque tiene las boquitas cerradas, que son los estomas. Entonces, lo práctico es regar siempre en la tarde o en la noche. Y es por eso que siempre amanecen las plantas muy gozanas, muy bonitas, porque en la noche ha absorbido toda la planta, el agua que hay en el suelo y no ha perdido agua porque los estomas están obedeciendo a la luz para poder abrirse. ¿Bien? Lo felicito por esa pregunta. Estupendo, ingeniero. Hay otra pregunta. Le puedo hacer otra pregunta. Nos cuentan los chicos, bueno, en esta oportunidad, Jordan nos cuenta que él tiene un jardín de lechugas, ¿no? y recomienda cada cuántos días lo puede regar. Adicionalmente a esa, hay otra de Francis que nos pregunta, él tiene unas plantas de papaya, dice. Y él está también interesado en saber cuánto tiempo demora en salir los frutos. Esas dos preguntas, ingeniero. Muy bien. La primera, la primera era de estos morreros, diez de azulechuga. Eso va a depender del clima que tenemos. Por ejemplo, estamos entrando al invierno y estamos en invierno, entonces hay poca temperatura y las plantas y el suelo va a perder poca, va a perder muy poca agua. Entonces los riesgos en estas alturas van a ser más distanciados porque el agua se va a retener más en el suelo porque no hay evaporación invierta y de agua por los estomas, ¿cierto? Porque la temperatura incrementa. Sin embargo, cuando hay frío, los ríos tienen que ser más distanciados. ¿Cómo sabemos que el agua, el tierra necesita agua? Simplemente nos tenemos que asuciar un poquito la mano y penetramos la mano. Si se ve que el terreno se nos pega, la tierra como un chaquito en la mano, es que está exceso de agua. Pero si vemos que agarramos la tierra, la apretamos y abrimos y tenemos las manos limpias, quiere decir que hay poca agua y ahí necesitamos regar. ¿Bien? Eso es como le decía, el terreno a punto. Tenemos que mantenerlo siempre a punto, ni con mucho charco, ni muy seco. Con respecto a la papaya, sí es un poco más complicado porque eso depende de la variedad de papaya que tiene para que empiece a dar frutos. Pero normalmente los frutos empiezan a dar a partir de, algunos empiezan a los dos años, a los tres años o más. Hay unos frutos que demoran más. Pero en papaya hay que tener cuidado que hay papayas macho y papayas hembra. Entonces la papaya macho nunca va a dar papayas. Nunca va a dar papayas. Sin embargo, las papayas hembras sí van a dar papayas. Eso que se conoce porque el fruto tiene una pequeña bolita antes de la flor que indica que está ya el ovario listo para recibir. Y también esa papaya hembra necesita un polen que lo fecunde para que pueda dar la papaya. Entonces, esas condiciones tiene el árbol de papayas. Genial, ingeniero. Entonces, seguimos con la exposición. Ahí voy guardando las preguntas que están haciendo para hacerlas al final. ¿Por qué no? Vamos a continuar entonces. Estupendo, estupendo. Decimos de los fertilizantes. Aquí estamos ya justo contestando una de las preguntas. La fertilización nitrógenada, el nitrógeno, vamos a verla en qué forma. Lo vamos a recoger a conseguir con el compost, que es la materia orgánica, las malezas y todo lo resto. Lo podemos cortar un poco y preparar para incorporarlo a la tierra. El hummus lo podemos comprar en las tiendas. El hummus es un producto que saca la lombriz de tierra y es una tierra negra, muy rica y muy favorable para las plantas y no es química, es orgánico. Es el producto que nos da la lombriz de tierra. Se venden en bordo. El estiércol, todos los conocemos, el estiércol es de vacuno, de pollos, de cualquier animal, que lo vamos a dejar secar un poquito. No apliquemos el estiércol fresco, sino siempre un poquito seco para que pueda incorporarse bien en el suelo. El viol, el viol, como están viendo en pantalla, es un producto que se está sacando de la materia orgánica en líquido y esto ya se está produciendo en gran cantidad en muchos lugares porque eso es un abono orgánico, no es químico, no es químico. Y ese viol lo podemos conseguir en líquidos y viene ya la indicación de cuánto se va a aplicar en el suelo para poder mantener una fertilización orgánica y respetar el ambiente. También hay bacterias nitrificantes, las bacterias nitrificantes viven en el suelo y se encargan, Dios y la naturaleza nos ha dado esa ventaja de que las bacterias fijan el nitrógeno del suelo y se lo entregan a la planta. Este es un género de bacterias que se llama risolio. La fertilización fósforica también, el fósforo está especialmente en el suelo y es un poquito difícil de ponerse en disolución a la planta porque el fósforo es un poquito complicado en volverse soluble y también hay bacterias que entregan el fósforo a la planta. Los científicos han descubierto las bacterias que se llaman micorrisas que ponen el fósforo disponible a la planta y también como siempre el biol que va a tener fósforo. El potasio le estoy dando los tres elementos que consumen las plantas con mayor cantidad como hemos visto que son los mayores primarios nitrógeno fósforo y potasio. El potasio lo conseguimos del suelo especialmente en forma de suelo y también el biol va a tener potasio. Y los elementos menores que hemos visto que eran siete también se van a tener en el suelo con el compost con el humus y con el estiércol y el biol. Esos son los elementos menores que los vimos en las vistas anteriores. Vamos a cambiar de tema y ya entramos a la parte sanitaria como quieren estamos ya aproximándonos al cierre de la charla. Las plagas se presentan provocadas por diversos animalitos como son los insectos que son los más peligrosos como pueden ver en la pantalla al lado izquierdo las arañitas son arañas pequeñas arañitas los roedores que son las ratas y los ratones y los pájaros que son problemas cuando están los frutos madurando. Las plagas más problemáticas son las de los insectos y estas son causadas por insectos dañinos atacan las cinco órganos que conocemos raíz tallo hojas flores y frutos y también en diversas formas hay muchas formas de ataque de los insectos y también hay insectos benéficos y en esta charla yo quiero que se lleven este mensaje hay mucho insecto benéfico que están volando en la naturaleza y atacan a las plagas las plagas atacan a las plagas sin hacer daño a la planta y toda la agricultura orgánica propicia su incremento y su propagación siempre siempre los insectos benéficos van a poder atacar a las plantas y prácticamente nos liberan de la planta en gran cantidad hay crianzas de insectos benéficos especiales que se liberan para que vayan a atacar a las plagas ¿cuáles son los métodos? aquí está lo que habían hecho las preguntas vamos a ver qué métodos de control de plagas tenemos el biológico como ya hemos dicho antes son los depredadores ¿quiénes son en el biológico los depredadores? los que se comen unos a otros son grandes por ejemplo hay insectos que se tienen enemigos como si fueran en la naturaleza animales grandes también los insectos son enemigos unos de otros y se comen y hay unos buenos que atacan a las plagas y son depredadores los parasitoides son los parasitos pequeños son los que parasitan generalmente son avispitas que ponen sus huevos en los gusanos y ese huevo que pone la avispita va a desarrollar dentro y la avispita por dentro como la ninca va a comerse todas las partes interiores de la larva y las va a aniquilar y los patógenos básicamente los insectos pequeños o hongos que van a ser parasitados por hongos o bacterias de esta parte que estamos viendo va a haber una charla especial que está el doctor Juan Carlos Cabrera que va a tener exclusivamente esta charla dedicada a este tipo de control de insectos los medios físicos son la exposición al sol cuando nosotros preparamos la tierra y dejamos que la tierra se asolee los rayos del sol van a matar muchas larvas muchos huevos los van a secar también hay capturas se pueden poner trampas mantas de color amarillo porque el color amarillo atrae los insectos que se le pone un poco de aceite y quemado de esos de carro y van a ser atraídos los insectos van a quedarse pegados en las trampas estas son las trampas muy usadas y podemos tener en el bioguelo también inundación es cuando inundamos previamente el suelo y los matamos por arfixia luego la quema la quema de las trojas para eliminar huevos y largos lo preventivo son saneamiento control de las malas hierbas porque las malas hierbas muchas veces almacenan insectos y entonces es conveniente aniquilar las malas hierbas para que no críen insectos esas malas hierbas y también las podas las podas se cortan las ramas que están atacadas con insectos labores de cultivo esto si es interesante hay unas variedades resistentes por ejemplo cuando se siembran variedades resistentes que las venden las semillas en las casas comerciales hay variedades resistentes que son un poquito más caras que las corrientes porque esas variedades no van a entrar van a resistir a algunos insectos y esas las forman por medio de la genética los científicos y los entomólogos para que tengan resistencia a determinadas plagas y esa variedad típicamente va a resistir determinado tipo de plagas la época de siembra también porque cada planta va a tener una época de siembra adecuada algunas veces está la época frío y otras en calor y también adelantar la cosecha para evitar que las plantas se llenen de plagas adelantamos la cosecha y el químico está velado los pesticidas químicos no se usan en los biohuegos no se usan vemos también vamos a cerrar con lo de las plagas que preparados podemos hacer para controlar algunos insectos en el jardín por ejemplo tenemos el macerado de ajo en alcohol ese nos va a controlar arañitas gorbojos moscas blancas y pulmones el macerado de ajo con alcohol el macerado de cebolla lo tenemos para controlar moscas y gorbojos la infusión de ruda o salvia o también juntas son repelentes de pulmones que son los que chupan las avias son insectos como hemos visto esa diapositiva que son pulmones las cochinillas de la mosca blanca también las infusiones de flores de manzanilla que son repelentes de los insectos la infusión de la finjo este repelente de insectos bastante efectiva y va a repeler los insectos aplicados a las plantas con un rociador y también con toda la arañita roja y por último el agua jabonosa con tabaco que va a controlar pulgones orugas arañitas o trichas si en spray se aplica yo creo que había una pregunta sobre tomate creo que no la llegué a contestar a ver si el moderador me indica y la pregunta de los tomates era acerca de unos gusanitos que habían que crecían y impedían que los tomates crezcan entonces que se le puede echar porque aquí tenemos orugas las orugas son los gusanitos y aquí tenemos el agua jabonosa con tabaco y entonces están siempre prohibidos los insecticidas químicos pero podemos probar con el agua jabonosa que controla este tipo de gusanitos bien continuamos pasamos a ver el grupo de enfermedades y tenemos que diferenciar bien las plagas son propagadas por insectos y las enfermedades vamos a ver cómo se presentan son enfermedades procesos biológicos dinámicos que se presentan en la planta en diferentes intensidades para esta enfermedad para que se presente una enfermedad se necesita una planta susceptible que es susceptible porque hemos visto que hay variedades resistentes que no ingresan algunas plagas de esta enfermedad susceptible un agente causal que es exactamente el hongo en este caso o la bacteria que es una más pequeña y condiciones favorables como son las condiciones favorables nos referimos al ambiente la humedad y al calor la temperatura son las condiciones favorables estas condiciones favorables tenemos humedad y calor y cuando hablamos de agentes causales agentes causales son aquellos denominados patógenos y entre los patógenos tenemos tres tipos los hongos las bacterias y los virus son de diferente tamaño el mayor tamaño lo tienen los hongos el menor tamaño las bacterias y lo más pequeñísimos ahora los virus que están de moda con el COVID-19 es los virus son los virus comparamos un hongo con un virus podríamos comparar con un elefante con una hormiguita bien así un elefante acá y una hormiguita acá esa es la diferencia que tenemos entre el hongo que es mucho más grande las bacterias son intermedias son más pequeñas y mucho más pequeñas y los virus que hay que verlos solamente con microscopio eléctrico cómo diferenciamos los dos aspectos vamos a ver si quede grabado para ustedes los síntomas y el signo que está acá abajo que está está en rojo pero es el síntoma y el signo el síntoma denominamos así a la una modificación fisiológica morfológica que presenta la planta como reacción a la gente causal o hueste que le llamamos en este caso si hay un hongo que ingresa a la planta la planta va a reaccionar como puede reaccionar en esta forma como ven en la parte izquierda en esa forma como le llaman amarillamiento o clorosis por ejemplo hablando de síntomas los síntomas del resfrío simplemente son los estornudos la fiebre la tos etcétera esos son los síntomas del resfrío y los agentes causales van a ser el microscopo o también algunos virus como está presentando últimamente el virus del COVID y los ejemplos de síntomas los tenemos aquí los marchités clorosis que es una parte que se hace la hoja no verde sino bien clara y la necrosis que es un tejido muerto que se ven en manchas como aquí por ejemplo hay necrosis en la nervadura eso se llama tejido muerto necrosis clorosis está acá cuando es un amarillamiento perdido la clorofila la planta ya no es verde es clorosis y acá es la necrosis pasando al signo a diferencia del síntoma el signo ya viene a ser la visualización de la gente causal en el microscopio podemos identificar el hongo podemos identificar la bacteria y con un electrónico podemos ver el virus y esos son ya el signo que es el causante del malestar de la planta vamos a ver cómo qué métodos usamos para el control de las enfermedades al igual que la de los insectos biológicos que son los parásitos los físicos asolear los suelos con el puestos al sol se mueren los hongos el agua caliente en el biohuerto se puede usar el agua caliente hervida va a matar hongos bacterias virus y también la quema del rastrojo esa es una forma física lo preventivo son la cuarentena que está de moda es evitar de sembrar en un terreno varios tiempos determinado tiempo hasta que desaparezca el hongo ¿no? eliminar los residuos y se pueden hacer quemas o si no eliminar los residuos incorporarlos y hacer podas de partes enfermas de un frutal especialmente las podas se hacen en frutales cuando hay ramas enfermas las labores de cultivo al igual que las plagas podemos usar variedades resistentes a enfermedades que son semillas que se consiguen en las casas comerciales también hay que ver la densidad siempre especialmente para que las plantas no estén tan juntas y no haya contagio entre plantas nosotros hemos visto aquí por ejemplo que estamos aislándonos a un metro y medio exactamente en las plantitas vamos a tener una densidad apropiada para que no haya contagio entre una planta y otra tiene que haber una distancia especial para que no hayan contagio si es que una planta se enferma y ojo los químicos están prohibidos los químicos no se emplean en los cultivos orgánicos esa es la ventaja que tenemos porque estamos respetando el ambiente por último cerrando ya la charlita como cosechar cuando ya hemos trabajado el huerto vamos a darnos el gusto de recolectar la cosecha se hace cuando el producto comercial de la planta ha alcanzado su madurez los tomates se pueden sacar entre color verde y rojo como dicen pintones ya ha madurado bien y cada hortaliza va a tener su momento de cosecha también se pueden hacer varios recojos o varias recolectas porque los frutos no maderan parejo en una planta a veces ya hay tomates rojos y los otros que están más verdes se cosechan después de algunos días y esta cosecha la tenemos que hacer de preferencia en las mañanas cuando los frutos están turgentes con todo el rocío y con las como ya decían las plantas se han llenado de agua y están con todos los frutos rebosantes de salud y se puede hacer la cosecha especialmente en horas de la mañana muy bien hemos estado ya llegando a la última diapositiva con la cosecha y estamos a hablar con el moderador estupendo ingeniero felicitaciones gracias gracias en serio muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy por la charla muy buena los chicos han estado han estado súper atentos preguntando para finalizar tengo dos preguntas ingeniero y también tenemos una video pregunta pero vamos a hacer primero la video pregunta me parece mientras el equipo lo puede proyectar proyectar ahí está muy bien buenas tardes mi nombre es jordan chiquilín pinedo y estoy en misión santo domingo de grado quinto c y me pregunto para que el suelo de un bien huerto esté bien preparado qué tipo de abono se puede utilizar o qué otros o qué fertilizantes no sé si el doctor puede aclarar la pregunta porque el volumen no llegaba bien si habla o sea consulta acerca de qué tipo de abono qué tipo de abono puede usar o qué tipo de fertilizante le recomienda si tiene disposición de conseguir el espiércol de corral de pollo que es uno de los bastante ricos puede ser el espiércol de las gallinas y también en las casas comerciales venden bolsas de humus o también compost y los pueden aplicar en el fondo del suelo tendido para la para enriquecer los nutrientes el más indicado es el el estiércol porque tiene gran y sobre todo el de aves porque es bastante rico en nutrientes genial y adicionalmente a eso nos preguntan también acerca bueno del estiércol si es que el escreme del del abono si el estiércol de perro se puede usar como abono dice para las plantas sí bueno ciertamente todos todos los excrementos tienen riqueza orgánica no tienen nutrientes que van a prácticamente se van a aplicar al suelo siempre es bueno tenerlos aplicarlos secos y bueno para finalizar la pregunta que también es relacionada a los abonos que me hicieron al privado es si es que bueno usted mencionó acerca del estiércol de gallina que era recomendable y esta persona preguntaba si es recomendable qué tipo de estiércol no qué tipo de abono orgánico es recomendable si de los animales o se puede crear o se puede crear algún tipo de estiércol me dice son muy variables el de mayor riqueza es el de las aves tienen mayor riqueza y eso siempre cuando se críen gallinas o en las granjas que pueden vender bolsas de estiércol de gallina el humus también es recomendado que lo venden en bolsas en las casas comerciales bolsas de humus y también el viol el viol está aplicado en forma líquida y se venimos ensayando el viol porque es una novedad eso del viol lo venimos ensayando aplicando a las plantas en el suelo en forma líquida y sobre todo se está ensayando cuántas aplicaciones se pueden hacer en un campo si son una dos o hasta tres veces según el tamaño de la planta más bien quería dejarles una inquietud una alumna creo que fue Rosita para conversar sobre las orquídeas yo tengo una información y le dejo la inquietud porque si está interesada yo me puedo conectar con ustedes para que no perdamos de vista esa inquietud que tiene y poderle dar mayor información por el cultivo de orquídeas porque yo si se lo puedo proporcionar a ustedes para que busquemos el contacto y ella esté contenta con la siembra de orquídeas si genial sería bueno este ingeniero que pueda dejar su correo electrónico para que le puedan enviar las consultas si es que tuvieran ya de esa forma los chicos se pueden conectar con usted ¿le parece? le puedo mencionar simplemente el mío que es lo pueden anotar en minúscula cmorales s ya cmorales s arroba upau punto edu punto p cmorales s dos s dos s al final después de morales dos s ahí lo están viendo en pantalla cmorales es el apellido materno arroba punto edu punto p genial muy bien ingeniero hemos llegado a la parte final felicitarle agradecerle por esta ponencia muy buena yo sé que los chicos están súper felices somos 40 40 personas en esta en esta videoconferencia y vamos a darle fuertes aplausos virtuales al ingeniero por habernos regalado un tema tan bueno ahí están los chicos elvira yasmín lejos muy bien y espero que de esta charla salgan muchos colegas agrónomos que podamos vernos dentro de poco genial ingeniero nos vemos muchísimas gracias hasta luego genial así es chicos bueno ahora vamos a visualizar acá en pantalla un pequeño formulario que ustedes deben llenar por favor para podernos mejorar nuestro servicio ahí está el cuestionario el formulario perdón donde ustedes van a responder que crees que el expositor demostró dominio del tema ustedes pueden marcar pueden verlo pueden verlo chicos muy bien si se puede visualizar me informan por favor ahí está muy bien ya se está llenando muy bien gracias Sara gracias Leslie creen que el expositor presentó el tema de manera clara y lógica están satisfechos con la ponencia respondieron adecuadamente las preguntas ahí están y bueno final en qué consideras que podrías mejorar para ofrecerte que podríamos mejorar para ofrecerte una experiencia virtual más provecho muy bien ahora vamos a hablar un poco chicos acerca de esta hermosa carrera que es ingeniería industrial cuántos de ustedes están convencidos o por lo menos les gustaría les interesaría saber un poco más de la carrera a ver este pulgar arriba quienes quisieran escuchar acerca de la carrera me gustaría poder verlos ahí está muy bien ahí está gracias Aaron gracias Rolando gracias Marta gracias muy bien hoy día vamos a hablar un poquito de esta hermosa carrera que estamos ofreciendo aquí en Upau chicos en Upau haz que la tierra produzca sus mejores frutos estudia ingeniería agrónoma muy bien ¿quieren saber cuáles son las cualidades que debe tener el futuro bueno el postulante a esta hermosa carrera ahí está muy bien estos son se puede decir las actitudes que debe tener tienen que amar la naturaleza tienen que sentirse chicos atraídos por los recursos de la región o del país tienen que tener conocimientos básicos de qué biología y química no se olviden tienen que poseer capacidades capacidades de observación análisis síntesis sentido práctico y pensamiento crítico chicos tienen que ser organizados administrar bien su tiempo con estas cositas ustedes van a saber si ingeniería agrónoma es lo suyo y les resulte fácil comunicarte y trabajar en equipo acá el ingeniero agrónomo ocupado se trabaja en equipo así que a cuando les gusta trabajar en equipo pulgar arriba para verles a quienes les gusta trabajar en equipo a quienes no les gusta trabajar en equipo los puedo ver muy bien y dónde van a trabajar si es que estudia ingeniería agrónoma ahí está en la administración o gerencia de empresas agrarias en la dirección de proyectos de irrigación también en empresas públicas y privadas en la banca comercial también como peritos agrícola o como promotor de comercio nacional o internacional y también para finalizar en centros de investigación estos son todos los ambientes que ustedes pueden trabajar si es que estudian y egresan de la carrera de ingeniería agrónoma y cómo es el ingeniero agrónomo en UPAO bueno es capaz el ingeniero agrónomo en UPAO es capaz de administrar y gestionar empresas agrarias chicos empresas agrarias y además chicos ellos el ingeniero agrónomo en UPAO está apto para diseñar y aplicar tecnologías para producir y aplicar industrias por exportación también es responsable para determinar los requerimientos hídricos de qué de los cultivos para ejecutar los sistemas de riego adecuado y además con eso controlar las plagas enfermedades malezas de todos los cultivos muy bien cuántos ciclos dura esta carrera profesional 10 ciclos son 10 semestres académicos o sea son 5 años cuántos créditos tienen 211 créditos tiene esta carrera profesional ustedes salen con el grado de bachiller en ingeniería agrónoma y posteriormente obtienen su título profesional de ingeniero agrónomo ahí está y cuáles son las fortalezas les gustaría saber cuáles son las fortalezas los modernos laboratorios acá ocupados chicos para esta carrera son especializados con tecnología de última generación para que ustedes puedan potenciar sus capacidades sus habilidades además nosotros en UPAO contamos con un campus 2 un fundo de hectáreas a disposición de todos ustedes chicos de todos los alumnos las aulas están equipadas hay un anfiteatro establos pisigranjas cultivos de más de 20 especies hay galpones biodigestor y mucho más chicos o sea para que ustedes puedan aprender nosotros contamos con una plana docente de experiencia y reconocido prestigio reconocido prestigio nacional porque es importante que el docente que les va a enseñar sea un docente capacitado un docente que ame su carrera y en UPAO tenemos docentes que pueden impartir esa pasión por la ingeniería agrónoma tenemos una agroindustria en UPAO de 200 hectáreas en el proyecto Chavimochi ¿cuántos conocen el proyecto Chavimochi? pulgar arriba para la realización de prácticas investigación y desarrollo profesional chicos está todo ahí para que ustedes puedan estudiar para que ustedes puedan fortalecer sus actividades muy bien ¿por qué elegir UPAO chicos? ¿por qué elegir UPAO? UPAO es una de las universidades licenciadas por su negocio contamos con un estándar de calidad tecnología equipamientos y en su carrera en la carrera que ustedes posiblemente si se animan y están seguros a elegir ingeniería agrónoma lo pueden encontrar ahora en la modalidad de enseñanza no presencial contamos con herramientas como el aula virtual y las herramientas de Zoom para que ustedes puedan fortalecer su aprendizaje tenemos convenios con universidades internacionales y nacionales para que ustedes puedan estudiar conocer para que ustedes puedan aprender un poco más de ellos y sobre todo extender su red de contactos tenemos una incubadora de negocios para desarrollar sus emprendimientos chicos sus ideas locas sus ideas innovadoras sus ideas creativas a que la incubadora esas ideas se ponen a trabajar y salen los emprendimientos que impactan tenemos una bolsa de trabajo que acompaña a los egresados y además también contamos con más de 130 laboratorios y talleres para reforzar el aprendizaje y con más de 1400 docentes de reconocida trayectoria en todas las carreras y en especial en la SUI en la carrera de ingeniería agrónoma y además contamos con la biblioteca más grande escúchenlo bien más grande del norte del Perú estas son nuestras carreras profesionales medicina humana psicología estomatología si gustan lo pueden tomar una fotito no hay problema lo pueden hacer ingeniería agrónoma la carrera que estamos hablando el día de hoy medicina veterinaria y zootecnia facultad tenemos educación inicial ciencias de la comunicación arquitectura enfermedad obstetricia administración contabilidad economía negocios internacionales derecho y ingeniería computación y sistemas electrónica civil e industrial muy bien nuestro campus en Trujillo es un campus moderno tiene una oficina de bienestar universitario chicos donde ustedes pueden acceder si es que tienen alguna enfermedad algún problema si es que presentan necesitan ayuda en esa oficina de manera gratuita ustedes pueden acercarse tenemos una biblioteca universitaria la más grande del norte del país un centro de cómputo nueve laboratorios de medicina chicos laboratorio de radio laboratorio de televisión laboratorio de fotografía y laboratorio de suelos un campus moderno en la ciudad de Trujillo igual en Pío se está construyendo un campus moderno también para los chicos de Suyana de Tumbes que nos han estado acompañando durante las otras charlas pueden dar fe de eso de la información que les he dado y aquí está acerca de las movilidades académicas estos son los países que ustedes chicos pueden estudiar así que yo les invito a que puedan animarse a poder investigar la investigación desde el momento que ustedes ingresan ponerle punch a sus clases para que puedan estudiar en Argentina Dinamarca Colombia Alemania Canadá Brasil España México para que puedan extender su red de contactos en cualquiera de estas universidades y además aprender un poco más de su carrera en otra realidad que va a ser muy enriquecedora para cada uno de ustedes además nosotros en UPAO chicos apostamos por la enseñanza extracurricular también no solamente es importante el estudio pero el estudio también va de mano con estas actividades que nos ayudan a nosotros a poder desarrollarnos de una manera completa como personas que es a través de las actividades deportivas y las actividades artísticas tenemos karate cuántos de ustedes les gusta el karate practican el karate pulgar arriba quienes bailan quienes juegan algún deporte fútbol básquet vole tenis de mesa ustedes pueden tener algunos descuentos al formar parte de estos de estos de estos elencos y les va a facilitar también este el ingreso les va a facilitar también la estadía en la universidad cuando ustedes puedan participar muy bien y acá hay otras actividades también que acompañan a los que les gusta cantar está el coro la peña mariachis orquesta de cámara música folclórica chicos el teatro que es importante el teatro el voley el fútbol tenis de mesa básquet natación karate chicos les invitamos las puertas están abiertas es que decide estudiar en UPAO cuáles son las modalidades de admisión está el examen de admisión que es el 16 de agosto no se olviden el 16 de agosto tenemos el ingreso directo también chicos por exoneración del examen de admisión para aquellos que son premios excelencia deportistas de alto rendimiento y estudiantes que realizan traslados internos o externos tenemos el programa también de rendimiento escolar extraordinario que es el examen de colegios así que ya nos vamos a acercar a sus colegios para que ustedes puedan ingresar a través de esta modalidad y a través también del centro pre universitario que si todo va bien en enero estamos empezando con mucha fuerza en enero febrero en marzo ya se estará avisando en qué fecha estaremos empezando etcétera muy bien y ahora para las plataformas que estamos usando tenemos Zoom Aula Virtual y Google Drive muy bien chicos no se olviden el examen de admisión es el 16 de agosto entre a nuestra página ahí vamos a estar mandándoles información y el día de mañana chicos el día de mañana el día de mañana tenemos una conferencia también una videoconferencia muy buena de la carrera de ingeniería civil tenemos ingeniería civil el día de mañana ahí está construyendo la ingeniería de un país con futuro nos vemos el día de mañana de 5 a 6 chicos la misma hora en el mismo canal a cuantos los voy a ver el día de mañana también cuantos de ustedes también están muy bien Francis pulgar arriba quienes los voy a ver el día de mañana muy bien Karina Marca muy bien me gusta Sara César Joaquín nos vemos el día de mañana chicos pasen el link a todos sus amigos a todos sus conocidos y nos estamos viendo el día de mañana no se olviden mi nombre es el